Aficionados que viven la invencidad del fútbol Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos Este partido no será transmitido en algunas ciudades Y así que si tú no te quieres perder este video crack Te recomiendo que te suscribas a este canal Y también que dejes tu buen like Y bueno cracks Vaya partidazo tendremos este jueves 7 de octubre Cuando la selección de El Salvador Cusque aprovechar su localidad Y recibe en cancha del estadio Cuscatlán A la selección de Panamá Amigos por un lado tenemos al conjunto local El Salvador No llega nada bien este compromiso Y es que como sabemos Actualmente se encuentra en la séptima posición de la tabla general Con apenas 2 puntos Como recordaremos La jornada pasada Viene de ser goleado 3 a 0 Cuando visitó a la selección de Canadá Pero bueno amigos Ahora buscará darle la vuelta a la página Y sacar los 3 puntos de su propia cancha Por otra parte amigos Tenemos a la selección panameña Panamá Ha tenido un torneo bastante regular Actualmente se encuentra en la cuarta posición De la tabla general Con 5 puntos Los panameños Vienen de enfrentar en su cancha A la selección mexicana Y en esa ocasión lograron sacarles el empate 1 a 1 Ahora amigos Buscarán sumar 3 puntos Para escalar la cima del torneo Y bueno amigos El partido entre El Salvador y Panamá Lo podrá seguir por la señal en vivo de En El Salvador se verá por el canal 4 TCS Mientras que en Estados Unidos Se verá por el canal de Univision Deportes Y dará inicio a las 9pm También puedes buscarlo por Youtube o por Facebook Amigos Hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video